La pregunta sería, ¿qué es el éxito para un Fabián Brando? La vida son de vacances entre un río. La clé es de la travesse con amor. Ay, perdóname, te lo dije en francés. Cuando vino acá a la Argentina Francis Ford Coppola, yo al gordo le decía, gordo, what happened con esta escena? Y no me gustaba, y al gordo me decía, ¿qué pasa, Fabián? A mí me decís que quiere mi personaje. Ay, no, no puedo, perdón. ¡Corte! Sé profesional. Felicitala en lugar de maltratarla, ¿no? Decirle, Flor, la verdad que hiciste una escena del carajo, una actriz que nadie daba dos pesos. Te quiero decir gracias. ¿Por? Por lo de recién, me re sorprendiste, la verdad. Esto es de bombacha floja, que es lo que va a empezar a circular. Bombacha floja, bombacha floja, se acostó con el director, se acostó con la travesa, cayó un técnico también. No, 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 no. No, pero te sirvo aquí. Nos vamos a casar. Estoy perdiendo masa muscular. Por favor. Hace un mes que no nos estamos cuidando. Cuando me enamoré de él, era un tipo, no sé, libre, divertido, me contaba millones de anécdotas. Y de golpe hoy estoy viendo la película así, lo veo en la pantalla y digo, ay, no te lo puedo creer. Yo me enamoré del personaje. Me casé con un boludo. ¿Vos me podrías escribir una guía del personaje? ¿Qué tiene él que no tengo yo? Da sin pedirle nada a cambio. Porque eso puede dejar de lado algo muy doloroso. El auto. El ego, Fabián, el ego. Ay, qué boludo, el ego, claro. ¡Acción! ¿Estás viendo acá a un psicólogo? Empecé terapia. Viví toda la vida en una mentira. Mirá que yo vi cosas en la vida, te juro, como esto nunca nada. O sea... ¿Cuál es el problema si todo el mundo actúa en la vida? ¿Por qué no probás ahora cuando llegas a tu casa a decirle algo que le gustaría escuchar? Hombre de mi vida, hombre que ilumina mis días. No tenés lesión ocular, no tenés nada de nada. ¿Vos estás viviendo alguna situación de estrés? Ay, no. Para nada. Para nada. No tenés lesión ocular, no tenés nada de nada.